Los residentes de Villalinda en esta ciudad de San Francisco de Macorís hacen un llamado a las autoridades del ayuntamiento para que vayan en su auxilio ya que las calles del sector están intransitables. Mira la situación que estamos viviendo aquí los moreadores, mira como están las calles. No podemos salir los niños a la escuela, ya hay mucha fiebre, mucho dengue, hay como 5 en el hospital. Todos los días vienen, cuando está lloviendo dicen que vienen, cuando hace seca no vienen. Ya no aguantamos la situación, que vengan a ver lo que van a hacer con nosotros. Bueno la situación que tenemos ya ustedes la ven, vean como es que estamos. Estamos en un lodo azay, aquí lo que vinieron fue hace un tollo y no hemos vuelto más nunca. Este, la comunidad que está muy, mucho lodo y esto que no la, que la, la, la compus, vinieron ahí, la, 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 estaban componiendo y la dejan así. Por favor, al síndico o los que se encargan de esto. Esto no estaba así, vinieron y no lo recompusieron. Y mírenme, miren, aún no salí, vean, vean, por favor, hasta chancleta necesitamos porque ahorita se nos han despegado.